Escucho la noche inmensa, inmensa al no estar contigo Una noche como esta, estuviste entre mis brazos Y el frío viento, me ha despedido No muero de amor, muero de ti Lamento el momento en que te hice partir Mi corazón busca y no estás conmigo Te corto el amor y tan largo el olvido Escucho la noche inmensa, inmensa al no estar contigo Del sol cae un racimo en mi vestido oscuro Buscando entre callejones aquel a quien he perdido Este triste pueblo azul y sombrío No muero de amor, muero de ti Lamento el momento en que te hice partir Mi corazón busca y no estás conmigo Te corto el amor y tan largo el olvido En la noche las grandes raíces Crecen de súbito en mi alma Te corto el amor y tan largo el olvido No muero de amor y tan largo el olvido Hacia un viaje eterno Hacia un viaje eterno Porque yo te despedido ¡Gracias un viaje electrónico! Adios, 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 adios arroyos No muero de amor No muero de ti Lamento el momento en que te hice partir Mi corazón busca y no estás conmigo Que corto el amor y tan largo el olvido No muero de amor No muero de ti Lamento el momento en que te hice partir Mi corazón busca y no estás conmigo Que corto el amor y tan largo el olvido Una noche más está con eso Saldré en busca de un nuevo amor No muero de amor No muero de amor